muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de peter 321 hoy les voy a mostrar cómo puede pasarse obama cody grassy island escape la celestis de juego dice obama y cody se embarcarán en una peligrosa aventura para encontrar la famosa isla misteriosa de julio verde y averiguar que sucedió realmente con el que tenemos ayudarlos a resolver este misterio comenzamos la oficina de codi jones moscavilla eeuu llegamos a la oficina de codi jones otro día más increíblemente parece que la gente no tiene misterios que resolver habla demasiado rápido ahora que ya no su presidente uso parte de mi tiempo libre para investigar algunas cosas que me interesan y resulta que uno de mis viajes logré encontrar en una tienda de antigüedades uno de un manuscrito escrito que el francés pierre jules axel antes de su muerte jules axel fue el editor aceptó publicar los viajes extraordinarios de julio verne confío en julio verne a pesar de que ser más joven entre los libros que publicó pierre jules el cel se encuentra en la famosa novela la isla misteriosa y leí el libro muy bueno verne describe todo lo que hace que la historia parezca realismo y no me en estos manuscritos que había permanecido culto hasta hoy creo que si aquí se encontraba algo importante cuál es la isla misteriosa realmente existe increíble según uno de estos manuscritos un capitán llamado nemo que había oído extrañas historias de algunos marinos sobre una isla que supuestamente habitaban criaturas gigantes decidió ir en búsqueda y construyó el poderoso submarino Nautilus pensé que había salido de la imaginación de julio verne todo no, lo cierto es que julio verne y el capitán nemo eran muy amigos y le contó todo sabía cerca de la isla y que sucedió después el capitán nemo partió a buscar la isla pero nunca regresó luego de eso julio verne escribió el libro no mencionó la isla realmente que la isla realmente existía supongo que para que otros marineros no arriesgaran su vida tratando de encontrarla muy interesante todo esto pero no estarás pensando ir a buscarla ¿no? si por esto estoy aquí necesito a alguien que me acompañe a alguien que sepa lidiar con cosas desconocidas sepa resolver misterios y no tenga mal peligro ¿que me dice señor John? pues ha buscado usted a la persona indicada señor presidente además para mí para mí sería todo bueno acompañarlo acepto gracias por aceptar y confiar en mí partiremos mañana mismo del puerto de Oclan o algo así ya alquilé un helicóptero y pero que habrá algo de clicar de información bueno, no importa al día siguiente la cometa está muy fuerte tal y como la recata la novela hay que sujetarnos fuerte si vienen a un tornado dos minutos después cuando aterriza el señor John salvó nuestras vidas ahora que el helicóptero queda inseguible debemos encontrar la manera de volver a casa algo me dice que debemos buscar los restos los rastros del que tenemos tienes razón señor John Nemo me contó que buscaría la isla con una poderosa nave submarina que el mismo está enseñando así es pero tengamos mucho cuidado la novela habla de bestias gigantes y peligros mortales llegó el momento de explorar la isla por separado señor John el objetivo es encontrar indicios del que tenemos como entiendo señor presidente guardo suete ahora siguen que se juego y 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 Ahora tenemos que poner la mosca frente a la mesa carnívora, para que se desedurma ahora. Tenemos que venir para acá, tomar esta flor. Este esqueleto me hace pensar que la flor contiene un potente elemento. Tenemos que subir a la casa del árbol, tomamos este plano, probemos, creo que deben ser pasos. Paso número uno, provocar una tormenta, paso número dos, aplicar el botón de encendido y paso número tres, avanzar con el timón. Bajamos, bajamos de nuevo. Por lo visto el capitán Nemo trajo el Nautiflust a la isla, pero la nave se quedó sin energía, pobre capitán. Tenemos que tomar esto. Ahora subiré para esperar a Cody. Ahora solo resta esperar a Cody. Una vez que llegue, me explicaré el plan de escape. Ahora sí, tenemos que ir para aquí arriba. Nos subimos al tronco. Usamos la flor en el tronco. Usamos la línea. Tenemos que tocar la hoja para no caer. Podemos seguir avanzando, seguimos avanzando. Usamos la rama resistente en el agujero. La liana. Ahora sí. Vamos para acá. Ahora tenemos que tener bastante memoria para escuchar dónde está. Dónde está, dónde se rompe y dónde no. Vamos a venir primero para acá. No se rompeó. Este. Tampoco. A ver este. Bueno, este. 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 Este de acá. Aparece el sorbio, bueno. Vamos a intentarlo. Este. 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 Bueno, creo que era este. Ahora sí. Seguimos para acá. Tenemos, creo que este es el cetro del viento. Bueno, el cetro de la nube. Qué bueno que llegó, señor Cody. Abajo de. Abajo de. Abajo está el net. El Nautiflus. La nave submarina de Capitan Nemo. Pero no tiene energía. Ahora su misión es quedarse aquí arriba y conseguir energía para la nave. Yo iré abajo a esperar para encenderla. Entendido, señor presidente. Tenemos que entrar a la nave. Ya estoy en los controles del Nautiflus. Ahora todo depende de Cody. Cambiamos. Cody. Tenemos que usar el cetro de la nube en el hielo. Vamos a usar el cetro de la nube. Así, obtendremos la nube. Tenemos que usar la delicia del helicóptero. El agujero. Y usamos el cetro de la nube. la nave encendió bajamos gracias por ayudarnos en esta misión juntos hacemos un gran equipo si te gustó esta aventura busca más genial en Google Play y encontrarás muchas más hasta la próxima